¿Qué tal, Chefa? Buenas tardes. Bueno, vemos que están en plena actividad, en las distintas prácticas de las diferentes categorías. Sí, la verdad que largamos en enero porque tenemos los clasificatorios de la asociación en el mes de marzo. La idea es comenzar mediados de marzo, así que no nos podemos dar el lujo de seguir descansando. Descansamos 15 días en diciembre y 15 días en enero y ya está. Porque este año va a ser, como el año pasado, muy largo. Comienzan los primeros días de marzo y terminan mediados de diciembre. Así que a la jugadora que le toque todo el tiro de competencia son muchos meses a plenitud. Y entonces se necesita tenerlas bien físicamente y técnicamente. Eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto. En líneas generales, ¿cuáles son los ejercicios o las diferentes actividades que van a realizar en el equipo? Según las categorías, hay categorías que no perdieron nada, así que técnicamente están más o menos a nivel. Estamos repasando algunos elementos técnicos y también estamos agregando condiciones físicas por la mañana. En turnos que van desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media, 12 menos cuarto. Y por la tarde estamos de 7 a 9 de la tarde, en la noche, con todos los grupos más o menos parejos como para que se vayan poniendo a tono. Y veremos ahora, una vez que empiecen las clases, que falta todavía, veremos cómo nos acomodamos con los horarios. Por supuesto. En total, ¿cuántas chicas aproximadamente son las que están practicando? Y nosotros tenemos, las que están presentes y no están de vacaciones, tenemos un grupo de abajo, 20, 25 nenas. Y arriba tenemos 8 o 10 chicas que están en actividad. Y bueno, hay un grupo que algunas están de vacaciones y otras que van a comenzar o pasar a los exámenes. Claro. Pero tenemos gente medio atrasada en la escuela. Entonces, bueno, esas son las condiciones que estamos manejando y evidentemente uno tiene que darle paso también a esas preferencias familiares. Porque, por supuesto, lo primero está la escuela y después estamos nosotros los de los clubes y los de los deportes. Por supuesto. Pero me parece que esperan también volver a las actividades del volei. Sí, hay muy pocas que esperan. Pero, bueno, la que espera es llegar a tarde y le costará un poco más. No, por supuesto. Así que, bueno, Chefa, ¿querés repetir de vuelta los horarios? Porque, total, cualquier chica se puede sumar, ¿no? Sí. Estamos de 7 a 9 en la tarde todos los grupos. Y por la mañana un grupo muy especial de preparación física de 10 a 11. Buenísimo. Gracias, Chefa. Muy bien. Muchas gracias a ustedes.